No tanta malitud. Judy Moody estaba en el calabozo. Tenía la peor actitud hacia las matemáticas que uno pueda imaginar. Era toda una malitud. ¿Qué te pasó? Le preguntó Chloe aquella tarde en la tutoría. Apenas comiste un poco de tu fracción de pizza. Estoy de mírame y no me toques, dijo Judy. Todo el mundo está alguna vez de mírame y no me toques, dijo Chloe. Todo depende del modo de pensar de la manera en que mires las cosas. A la señora Gordillo no le gusta mi modo de ver las cosas. No le gusta mi actitud. Así que me mandó a la tienda de la buena actitud. Pero lo único que conseguí fue que me picara una araña. Esto hizo que mi actitud pasara de mala a peor. Yo con algo que podría mejorar tu actitud, dijo Chloe. No irás a decir álgebra, se alarmó Judy. No. ¿Qué te parecería venir a la universidad el sábado? Ah, no. ¿Quieres que estudie mates también los fines de semana? No para estudiar mates, tontuela. ¿No te gustaría venir y pasar el día conmigo en la uni? Solo para divertirnos. En aquel preciso momento, ella, Judy Moody, descubrió lo que se sentía cuando se cambiaba completamente la actitud. Era exactamente igual que cuando se pasaba de mal humor al buen humor. Se siente lo mismo que cuando la picadura de una araña deja de picar. O como cuando te invitan a pasar un día entero, divertido y sin mates en la universidad. Judy estaba deseando que llegara el sábado. Judy se despertó por equivocación a las seis en punto de la mañana del sábado. Un día sin escuela. Chloe le había dicho que a los chicos de la universidad les gustaba dormir hasta tarde. Así que Judy trató de pensar como una universitaria y procuró volver a dormirse. Imposible. Yo no sé qué tiene de divertido eso de la universidad, observó Stink. Todo lo que hacen es cargar con libros muy gordos y llevar unos audífonos en las orejas para escuchar música. Y algunos chicos tienen que vivir allí sin sus padres y se tienen que lavar su ropa. Para ser un chico que leía la enciclopedia, verdaderamente Stink no sabía gran cosa. Stink, lo que pasa es que no tienes una buena actitud hacia la universidad. Espera a ser mayor y a saber más como yo ahora. Cuando yo sea mayor y sepa más, comeré también la sopa con tenedor. ¡Buff! exclamó Judy abriendo la puerta de lavaplatos para buscar una cuchara. Cuando volvió a su plato de cereal, sus rosquitas del humor habían teñido de rosa la leche. ¡Estupendo! Leche rosa era buena suerte. Esa era la primera señal de que ella, Judy Moody, iba a disfrutar del mejor día de su vida. Luego, Judy consultó su reloj Resuelve Dudas 5000 solo para estar segura. ¿Va a ser este día el mejor que he pasado en la universidad? ¡Sipi! volvió a preguntar para estar completa y absolutamente segura. Sin duda. Era una señal. Seguro. Una señal al cuadrado. Judy siguió a Chloe hasta el tercer piso de la residencia estudiantil. La pequeña habitación estaba atiborrada de camas, mesas, computadoras y libros. Había una peluda alfombra color naranja entre las camas y sobre ellas unas colchas que imitaban pieles de cebra y de leopardo. Había pósteres en las paredes y hasta en el techo. También había una mini nevera de color rosa, un mini televisor y un mini microondas. Y hasta un despertador que era un conejito. ¡Qué suave! exclamó Judy. Tu habitación es tan pequeña y está tan llena de cosas. Todo es estupendo y mini. Tienes literas como yo, solo que tú tienes la mesa debajo de la cama. Y tu despertador conejo tiene radio y luz. Hay un botón que si lo aprietas cuando suena, se enciende una luz. Una chica en pantalones de pijama, igual que Judy, entró y se dejó caer en una silla que parecía una bola gigante de goma. ¡Hola, carnalita! dijo Chloe. Esta es mi nueva amiga, Judy Moody. Judy, esta es mi compañera de cuarto, Bethany Wigmore. Bethany Wigmore tenía un largo pelo negro y unos enormes ojos oscuros. Bethany Wigmore llevaba auriculares y un montón de collares y chanclas con piedras de colores. Tus chanclas están de muerte, dijo Judy. Gracias, me las hice yo. De verdad, me encantan. Es fácil, dijo Bethany Wigmore. Solo necesitas cristales y avalorios y un tubito de pegamento. Ven, te enseñaré cómo se hace. Bethany Wigmore enseñó a Judy a decorar chanclas. Luego le dijo, ahora vamos a pintarnos las uñas de los pies. No, gracias, dijo Judy. Tenemos una pintura especial, dijo Chloe. Cambia de color según tu humor. Entonces sí, dijo Judy. En un momento, Judy Moody tenía las uñas pintadas de un rojo brillante que empezaba a virar amorado. Era formidable. Era chévere. Era chéverísimo. Sensacionalístico. ¿Quién hubiera imaginado que tener una compañera de cuarto podía hacer que la vida no fuera tan aburrida? Vamos a papear, dijo Chloe. Te llevaré al comedor. Luego puedes venir conmigo a clase. A clase, exclamó Judy. En principio, clase sonaba de lo más aburrido. Pero en cambio, clase en la universidad sonaba como algo de lo que luego podría presumir. A clase de pintura, dijo Chloe. Te vas a divertir. Ya lo verás. Pidémonos. Bethany Wigmore les dijo cuando salían, nos pillamos. Camino hacia el comedor pasaron por un gran espacio de hierba en el centro del campus que se llamaba el cuarteto. Cada centímetro estaba ocupado por tiendas de campaña. Judy no había visto en su vida una explanada tan enorme de tiendas de la buena actitud. ¿Acaso todo el mundo en la universidad tenía una actitud negativa? ¿Es que todos los chicos que están en esas tiendas se metieron en líos y los mandaron a cambiar su actitud? Estas no son tiendas de la buena actitud, dijo Chloe. Es una caravana de la paz. Solo que, en vez de marchar, la gente durmió anoche en esas tiendas para manifestar que están a favor de la paz. O sea que descansaron en paz, dijo Judy con un guiño. Muy bueno, aprobó Chloe. Bueno, vamos a buscar a mi amigo Pablo. Redoblaban tambores, bailaban bailarines y la gente ondeaba pancartas. Todo por la paz. Pablo, el amigo de Chloe, era uno de los percusionistas. Dejó a Judy hacer todo el ruido que quiso con el bongo. Ella se decidió por el hula-hoop de la paz y luego tiñó una camiseta. En la parte de delante, dibujó el signo de la paz y escribió, la paz es chévere. Se sentaron a esperar a que la camiseta de Judy se secara, hasta que Chloe dijo, esto es tan divertido como esperar que se seque la pintura. ¿Verdad? Ven, vamos a ver qué hay en la tienda de yoga. La tienda de yoga tenía una vibra de la más pacífica. Judy aprendió a poner sus brazos y sus piernas en diferentes posturas. Imitó la posición del gato, de la montaña, de la silla y de un no mate triángulo. ¿Quién iba a pensar que la paz podía ser tan divertida? Dijo Judy tratando de decir que camiseta le gustaba más, la de comí tiburón, que lleva apuesta, o la nueva que decía, la paz es chévere. Próxima parada, la cafetería. Judy se comió un pan con sírope de tres colores, una ensalada de la barra, no sólo para maestros, y la mitad de la hamburguesa de Chloe, que estaba hecha de sólo verduras, menos berenjena. De verdad. No tuvo que esperar en fila. No tuvo que aguantar empujones de los mandones de quinto grado, y sobre todo, no tuvo que comer cosas aburridas, como sándwiches de mantequilla, de cacahuate con mermelada, tan típicos de los niños de kinder, como los que servían en la café terrible. ¿Quién iba a pensar que unas verduras mojadas en una extraña salsa pudieran saber tan deli?